Calma tensa en Túnez. El centro de la capital estaba vacío este domingo, mientras no muy lejos se escuchaban disparos. Dos días después del derrocamiento de Ben Ali, la población quiere olvidarse cuanto antes de su antiguo presidente, cuya fecha de ascensión al poder lleva el nombre de esta famosa plaza. En vez de la plaza del 7 de noviembre, queremos que se llame Plaza del 14 de enero. Queremos que Túnez sea como antes e incluso mejor. Hoy estamos bien, la gente se ha puesto a proteger sus propios barrios, gracias a Dios. El nuevo gobierno interino ha tomado las riendas del país tras cuatro semanas de revueltas populares. Escasean los combustibles y los alimentos. Las elecciones presidenciales deberán celebrarse en un máximo de 60 días, tal y como establece la Constitución.